Grave la cosa, pero hablemos de cifras de ese delito, uno de los de mayor crecimiento lamentablemente en Bogotá, Estefanía. Jonathan, mire, pues durante el 2023 el GAULA de la Policía Metropolitana de la Ciudad reportó y recibió 1518 casos de denuncias de este tipo en toda la capital del país. Pero lo que más le preocupa a la policía de la ciudad es que el 26% de estos casos pagaron y cedieron a lo que les pedían los extorsionistas, razón por la que hacen un llamado muy especial a todas las personas que sean víctimas de este delito en la ciudad, a que llamen a la línea 165 del GAULA para poner la denuncia y así evidenciar lo que sigue pasando en nuestra ciudad. Las localidades que han sido focalizadas por la policía para este año reducir este delito han sido Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar, Usaquén y San Cristóbal. Varias de ellas son las que más presentan casos. Lo que estarán haciendo las autoridades son operativos simultáneos en estas localidades buscando reducir las cifras y muy importante que aumente la denuncia. Ante la presencia constatante de panfletos y mensajes extorsivos por parte de bandas delincuenciales en la ciudad, las autoridades desplegaron un plan focalizado en las cinco localidades más afectadas por el delito de extorsión. Siendo Kennedy con 216 denuncias durante el último año la que más registra casos, seguida de los mártires con 174, Suba con 142, Engativá 111 y Santa Fe 109. Esa común organizada que sigue generando algunas afectaciones en la ciudad, lamentamos profundamente la muerte de este ciudadano que se presentó en el 7 de agosto, donde seguimos nosotros a realizarnos labores investigativas, preventivas y de control. Y es así como el día de hoy, estamos haciendo unos allanamientos en la localidad de Kennedy con el fin de ubicar a esos delincuentes que siguen afectando la seguridad de la ciudad y que siguen afectando a nuestros comerciantes. Con todas nuestras capacidades institucionales seguiremos ubicando y capturando a esos delincuentes. Y es que en 2023 el delito tomó fuerza en la ciudad y aunque se lograron 182 capturas, las denuncias superaron los 1518 casos, en donde el 74% de las personas no accedieron a las pretensiones de los delincuentes, mientras que el otro 26% sí accedió y posteriormente denunciaron al ver que las extorsiones nunca pararon. También es de resaltar que gracias al trabajo que viene haciendo la policía metropolitana de Bogotá, con estacionarias de policía judicial, del GAULA, del modelo, estos delincuentes se han ido de la ciudad, están en otros países incluso delinquiendo desde allá y es ahí donde los estamos ubicando y haciendo esa articulación con otras policías del mundo con el fin de poder capturar a estos delincuentes que siguen afectando la seguridad de la ciudad sin estar aquí en la misma. Por el momento las autoridades desplegarán diariamente operativos simultáneos en esas localidades, tanto operativos como de prevención, buscando incentivar la denuncia, mientras que los procesos judiciales avanzan en contra de quienes se extorsionan a los capitalinos. Y seguimos.